Hola, amigos de Miami TV, les mando un beso a todos. Espero que esta semana a los que vieron lo hayan disfrutado, hayan compartido un lindo momento conmigo. La verdad que estoy muy contenta de todo lo que se viene para la semana que viene. Esto es un aviso para que estén atentos. No se olviden, una horario PM Miami, ¿sí? Van a estar atentos porque se viene una semana súper completa para todos los que estaban buscando conseguir un descenso de peso, para todos los que estaban atentos a todo lo que ahora voy a comentar un poquitito de qué se va a tratar. Este súper especial, el aumento de masa muscular, de las recetas que vinimos haciendo juntos, me llegaron muchos mensajes, me llegaron también fotos y es genial, genial que lo hayan hecho. Estoy muy contenta por eso. También les quiero comentar de que me llegaron notificaciones de cuentos, los cuentitos eróticos de su sexóloga personal. Eso vamos a estar haciendo un encuentro el día lunes, como bien les dije, y el día martes con la sesión segunda de vínculo. Así que espero que no se lo pierdan, de que puedan estar, igual seguimos viendo todos sus mensajes, las consultas que ustedes tengan. Con respecto a lo que les iba a comentar de el aumento de masa muscular, vamos a estar entrando en todo lo que ustedes querían sobre ese tema y sobre las rutinas. Paso a decirles de que no es necesario de que tengan que tener algunas cosas para poder entrenar, porque al principio vamos a estar conociendo cada músculo, cada ejercicio, qué es lo que vamos a estar trabajando. Yo acá, bueno, traje los que son de arena, pero los que quieren hacer sin nada pueden hacer es los que ya lo tienen, porque muchísimos me comentaron que lo tenían en su casa. Así que, bueno, esto van a estar atentos el día viernes. Así que el día miércoles sí vamos a estar haciendo las recetas que me pidieron. Y el día de hoy lo que vengo a traerles, aparte de todo nuestro itinerario y toda nuestra agenda, visítenme en mis redes sociales. Es súper importante que ustedes estén atentos a eso porque vamos a estar para hacer un seguimiento para todos los que no pudieron ver, pero van a ver la repetición durante toda la semana de lo que vinimos hablando, hacer por ahí todo lo que viene siguiendo con estos temas. Quiero comentarles muchísimas cosas, perdonen, pero, bueno, con respecto a lo del día que me pidieron completo. Bueno, esto vamos a hacerle como un súper regalo de hacer todo un día completo para ustedes. Es muy importante, por supuesto, de que consulten a su nutricionista personal o que vengan a hacer la asesoría conmigo, por supuesto, y que no falten a ese programa. Y todas las dudas y consultas las pueden dejar. Y, bueno, paso entonces a decir lo del desayuno. Anoten, les doy un momentito para que ustedes puedan estar anotando. Busquen sus lapiceras ya. Bueno, vamos a hablar de toda la rutina completa. Y, aparte de los ejercicios físicos, el desayuno, el almuerzo, la colación, la merienda y el almuerzo que me habían pedido en los mensajes. Esto es, recuerden, para el aumento de masa muscular, muy importante, ¿sí? Para todos los que están comenzando a ejercitar, a todos los que quieran ver cambios, también recibir mensajes. Es, ¿qué pasa cuando yo quiero tonificar o cuando quiero levantar la cola, que quiero que me crezca, pero también necesito bajar peso? Es una de las preguntas que estuvieron más presentes. Bueno, en este caso quiero, me parece importante no esperar a la semana que viene, sí, contestarlo porque yo sé que ya me mandaron un mensaje de que quieren arrancar con todo. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, todo lo que quieran hacer los días miércoles conmigo y las preguntas y el seguimiento y por privado de las redes sociales, les digo que lo del descenso de peso lleva a su proceso de que eso lo vamos a trabajar primero y después vamos a pasar a la instancia del grupo de aumento de masa muscular. Sí se da, inherentemente se da, funciona de la misma manera el cuerpo, todo lo que hagamos para comer más saludable, se va a ir notando los cambios. Ustedes con ya una semana pueden notar cambios. Entonces, esto es importante si nos ponemos la disciplina, la constancia y le ponemos todas las ganas. Vamos a hacer ahora el ejemplo que les venía a decir. Bueno, anoten, en el desayuno que me preguntaron lo que yo hacía para el aumento, que me preguntaron por la cola, que algunos han visto algunas fotos y todo eso. Bueno, no voy a mentir, esto es hereditario. Viene, yo conocí, gracias a Dios, a mi bisabuela y a mi tátara abuela. Así que, bueno, imagínense, mi bisabuela tenía 90 y pico y, bueno, seguía con sus atributos. Sí, es genética. Pero más allá de eso, es muy importante que ustedes, o sea, crean de que si quieren conseguir algo van a lograr los cambios. Es importante que se lo planteen y tengan todas las herramientas de que les voy a ir acercándoles para que esto funcione. Sí, lo vamos a hacer juntos. Así que estén presentes la semana que viene. En el desayuno, bueno, que yo hago justamente cuando tengo una rutina, no es lo mismo cuando tengo una rutina de entrenamiento más fuerte y que quiero ejercitar cierta parte del cuerpo. En este caso me preguntaron por los glúteos. Bueno, les paso a contar. Bueno, sería una tostada de pan integral. Ahora, después de que termine, le voy a decir cómo hacerlo del pan integral y cómo frizarlo, que es lo más conveniente que ustedes pueden hacer. Porque, bueno, me dijeron que es súper caro comprar los panes lactales y tener. En el caso, yo consigo a veces en promo también lo frizo sin ningún problema. Lo pongo en la tostadora y ya está, ¿sí? Porque muchas de las cosas que pasan cuando se rompen las rutinas de que empezamos a comer súper saludable es porque no tenemos las cosas en casa. Entonces, vamos picoteando lo que tenemos. Tengamos las cosas en casa, fricemos lo que tenemos que pisar, hagamos ese espacio, limpiemos y pongamos en cajones, ordenemos, seamos ordenados en esto. Bueno, el pan yo lo puedo hacer tostado, lo pueden hacer ustedes como les guste, de preferencia integral. Pueden optar por las semillas. Recuerden que las semillas tienen, digamos, así como los frutos secos también, grasas saludables. Esto no es para todos los días, pero en este caso en particular vamos a traerlo con semillas. En mi caso me gusta comerlo con palta, con tomate y con huevo. Esto va a aportar muchas proteínas y muchísimos nutrientes que la semana que viene vamos a ir, como hicimos el día de ayer, descifrando y contando qué nos aporta para poder conocer y armar nuestra propia rutina también, conjunto conmigo. Vamos a hacer un almuerzo que en este caso voy a optar por comer pollo, con arroz integral también. Recuerden que a diferencia del que tiene solo almidón del blanco, este integral tiene el gemel de trigo y una ensaladita. También voy a aprovechar que tenía tomate, entonces le voy a poner tomate con rechuga. En la colación va a ser una fruta. Esto nos va a aportar todas las fibras, ¿sí? Y azúcar es saludable y energía para la ejercitación que vamos a hacer. En este caso yo la hago por la tarde. Después en mi merienda, en este día voy a hacerme un omelette con jamón natural y queso magro. Y para lo que es la cena, luego voy a hacerme unos zapallitos rellenos. Esto es, los que tienen vaporera, genial. Y los que no, pueden hervir los zapallitos, le hacemos con una cuchara, lo calamos y empezamos a revolver todo lo del zapallito y lo ponemos con huevo. Algunos le pueden poner los que quieran carne picada y los que no consumen carne con alguna otra verdura, un poquitito de queso magro y ya estaría la cena lista. Espero que les haya encantado este ejemplo, ¿sí? De un día para aumento de masa muscular. Y, bueno, la semana que viene no se la pierdan que vamos a estar hablando de todos los nutrientes que nos aportan, de todos los ejercicios que vamos a comenzar juntos. Así que los espero. Les mando un beso grande, Shilu, y los voy a estar viendo. También no se pierdan la superproducción que hicimos, que ya me está volviendo a decirles que es una bomba, es cómo se bañaba Cleopatra, así que búsquenlo por ahí. Después hay otra superproducción que tiene que ver con la sexóloga, con algo que ustedes me venían comentando de una fantasía sexual. Bueno, va a estar imperdible toda esta producción. Me van a encontrar en las redes sociales muy pronto todas estas fotos y videos. ¡Gracias! ¡Gracias!